Buenos días amigos, somos maestras de Jardín de Mariposas, soy Alejandra, yo soy la maestra Yaya y el día de hoy vamos a cantar la canción de... Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias, y usted, y usted, y usted... En la otra canción, sal, solecito, caliéntame un poquito, por hoy y mañana y toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a aprender las partes del cuerpo, ya que estamos viendo insectos, ¿qué más da con una abeja y una mariquita? Nos podemos parar para poder jugar con el juego de la oveja. Y esta abeja va a volar... Y se va a parar encima de tu cabeza. ¡Ay, cómo pica! Mariquita, ¿dónde te quieres parar? Yo me voy a parar en la mano. ¡Ay, cómo pica! Se va a parar ahora en tu rodilla. ¡Ay, cómo pica! Mariquita, ¿dónde te vas a parar? Ahora se va a parar en mi pie. ¡Ay, cómo pica! Se va a parar ahora en el hombro. ¡Ay, cómo pica! Y ahora la mariquita se va a parar en tu nariz. ¡Ay, cómo pica! Y posita que está en la cocina, haciendo el chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamay. Yo, yo. Una margarita muy bonita. Estaba triste, estaba solita, pero vinieron las mariquitas, y la margarita se puso feliz. Uno, dos y tres, mariquitas. Cuatro, cinco, seis, mariquitas. Siete, ocho, nueve, mariquitas. Diez mariquitas en la margarita. Ok, y ahora vamos a leer el libro, ¿Dónde está señorita Gusana? ¿Dónde está señorita Gusana? Estoy arriba de la manzana. Está arriba de la manzana. ¿Dónde está señorita Gusana? Estoy enfrente de la manzana. ¿Dónde está señorita Gusana? Estoy debajo de la manzana. ¿Dónde está señorita Gusana? Estoy encima de la manzana. ¿Dónde está señorita Gusana? Estoy adentro de la manzana. ¿Dónde está señorita Gusana? Estoy a la derecha de la manzana. ¿Dónde está señorita Gusana ahora? Estoy a la izquierda de la manzana. Uy, ¿ahora dónde se fue la señorita Gusana? ¿Dónde está la señorita Gusana? Estoy detrás de la manzana. Uy, ¿dónde está la señorita manzana ahora? Estoy dando vueltas a la manzana. Y cuadrín colorado, este cuento se hace. Ahora vamos a cantar Saco las manitas, maestra. Ya, ya saquemos nuestras manitas. Y las escondemos detrás, ¿no? Vamos a esconderlas detrás. Ok. Saco una manita, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manita, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitas, las hago bailar. La cierro, las abro y las vuelvo a guardar. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. Ahora vamos a hacerla con la araña. Grandotota, maestra. La araña grandotota subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña grandotota subió, subió, subió. De larva a mariquita. Esta mariquita es roja con manchas negras. La mamá mariquita pone huevos en una hoja. Las mariquitas ponen varios huevos a la vez. Los huevos de mariquitas son amarillos. Los huevos se rompen y de cada huevo nace una larva. La larva no se parece a su mamá ni a su papá. La larva come insectos muy pequeños. Y las larvas pueden comer hasta 60 insectos al día. La larva crece. A la larva le crece una piel nueva y más grande. Las larvas cambian de piel por lo menos tres veces. Entonces la larva deja de crecer. La larva con caparazón se llama pupa. La pupa se convierte en mariquita. Pasan varias semanas hasta que la pupa se convierte en mariquita. La mariquita tiene seis patas. Las mariquitas son insectos. Todos los insectos tienen seis patas. Las mariquitas tienen cuatro alas. La nueva mariquita pone huevos en una hoja. Y colorín, colorete, este cuento se ha terminado. Uno. Adiós, amigos, adiós. Es hora de partir. Adiós, amigos, adiós. 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 Hasta la próxima.